Y te digo que esa no es la manera correcta de cuidar a un pequeño bebé. Y yo te digo que es mi bebé. Y yo lo cuido como yo quiera. Y yo te digo que esa no es la manera correcta de alimentar a un bebé. Y yo te digo que esto es lo que más le gusta comer a mi bebé. ¡Ah! ¿A dónde se escapó mi bebito? ¡Eso es lo que digo! Los pequeños bebés no huyen de una buena madre. ¡Ah! ¡Ah! Te lo dije. No basta con darle de comer. También hay que enseñarle a leer, pintar y cantar. Pero te digo que alimentar al bebé es lo más importante. ¡Ajá! ¿No ves que mi bebé tiene un apetito muy grande por la lectura? Pues bien, ya has leído mucho. Vamos a darte de comer, luego a la cama y luego a comer otra vez. ¡Ajá! ¿Qué es? Trabajé mucho preparándolo. ¿Y no lo quieres? ¿Entonces qué quieres? ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Seamos masqueteros! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oso! ¡Sí podemos! ¡Hurra! ¡Podemos! ¡Vamos a volvernos masqueteros! ¡Mosqueteros! ¡Botas, plumas y sombrero para mí! Si me ven los enemigos van a huir. Miren mis pegotes, soy un mosquetero. Así voy a defender al mundo entero. Y con este bello traje a luchas al tren. Con el brillo de la pluma que siempre ganará. ¡Oso! ¡Mira cómo somos masqueteros! ¡Oso! ¡Nosotros se los llevamos! ¡Masqueteros a la carga! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, más rápido! ¡Todo mundo sígame a mí! ¿Y por qué crees que tú eres la líder? Porque soy la más importante, la una. Y también porque soy de Artagnan. Esas dos. ¿Quién? ¿Quién dices que eres? La principal. ¿Y quién eres tú? ¿Y tú? ¿Quién eres? Ah, ese eres. Pues no eres ese para nada. Ah, que sí, soy el mejor. No eres la mejor para nada. ¿Quién dijiste que eres? ¿Y qué? ¿Y qué es esto? ¿Quiénes son de todos estos? ¿Quiénes son de todos estos? ¡Haz la nada! Mírennos, ¿quién es Artagnan? Oso espera y nosotros peleando. Cierto, y nos decimos mosqueteros. ¿Y los regalos? ¿Y nuestro valiente amigo? Tal vez está luchando por nosotros. Vamos a ayudar a nuestro amigo. Oigan, señores. ¿Han visto a un mosquetero? Lo vieron. ¿Qué pasó entonces? Sí, es el verdadero Artagnan. ¿Viste como sí alimenté a todo un héroe? ¿Y tú que decías que lo hacía todo mal? ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Quita sus patutas de ese masquetero! Sabemos que para luchar, el plumaje no es lo que va a ayudar. Todo es para uno y uno para todos. Este es el secreto de nuestros logros. Apoyarnos es la fuente de nuestro poder. Juntos y unidos siempre vamos a vencer. ¡Oigan espadachín! ¡Adentro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oso! ¡Déjame salir! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! ¡No! ¡Oso! ¡Estoy aburrida! Mejor veo las caricaturas. ¡Oso! ¡Pero aquí también nieva! ¡Estoy aburrida! ¡Esto es aburridísimo! ¿Por qué no? ¡Hacemos cine! ¡Oso! ¡Ven a filmar conmigo! ¡Pff! 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 Pero... antes hay que escribir... ¡Otras no usan guiones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué trata? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién va a ver algo tan aburrido? No, no queremos ese tipo de cine. ¡Esto es mejor! ¡A esto llamo yo una gran película! ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No soy la estrella principal? No, eso no sirve. ¿Qué? 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 ¡Solver! ¡Solver! ¡No! ¡No te gusta nada! No, 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 no. 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 No, no, no.